Esperemos que funcione todo como se debe Yo le tengo fe O sea, la fe es lo último que pierdo Así de corta lo digo Sí, ella entra con el camión, dejate de joder Ahí viene otro camión Bajo por la falda de la montaña El campo ocultará tu movimiento Vale, silencioso y violento 6, el dron sigue activo Úsalo si hace falta 6, Connie está colocando rastros del FLU en la base Mira todos los que son Y su poco conchuita son Farah No, ensucié toda la camioneta Ensuciaste toda la camioneta Te la puedo creer Soy un potus Fotosíntesis ¿Qué estará diciendo? Uno menos ¿Qué es eso? Yo le otro 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 A la mierda Perímetro despejado Recibido Encuentra al capitán y coge su tarjeta Dale, dale, reina Se van a ir todos Al carajo se van a ir Me voy a cargar al boludo Y todo acá arriba Este se va ahora Me enojé Me enojé para la mierda Me podría cargar a los de afuera También A los de la puerta La onda es alejarme Ahí no está el boinas Así que puedo venir por acá Cargarme el de arriba Venir por acá El del camión no bajó, ¿no? No Ok Necesito que baje el del camión No me está viendo ese ¿Sabes que me vio el hijo de puta? ¿Qué? Todo tranqui, rey Todo tranqui No pasó nada Yo opino igual que vos ¿Cómo te despeinaría todo? Hijo de puta Papito Eso, eso Quédate ahí Quédate ahí Quieto ¿Sí? ¿Sabés que soy yo? ¿Sabés que soy yo? ¿Le doy? Este está discutiendo Con una caja Desde hoy temprano ¿No? No me van a venir a buscar No me vas a venir a buscar No, tengo un miedo De usar el drone No te gusta O te hace mal Porque está la deslactosada ¿Qué tenés en el tren? El drone Ok Estos están todos separados A este lo podría bajar Ahora mismo ¿Cómo le rea el boludo Que estaba peleando Con la caja de acá? Igual están todos Como muy en alerta 1, 2, 3 Ok Podría cargarme un par Ni lo ha visto venir Ah, no Me quería hacer estratégico Y así No funciona A ver por acá Aguántame la mecha ¿Me vieron? Estos se están volviendo Se están volviendo Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien ¿Y los de acá? Los de acá Ni se enteraron Y estos tampoco Genial La onda es que Este es un botón Este capaz que les dice No, nada que ver Se lleva re mal Con lo de la colina Lo que pasa es que Puerta colina Se lleva mal, boludo ¿Entendés? Estaba muy entretenido Con la caja Estaba demasiado Entretenido con la caja A ese lo tengo que poner Sí o sí A estos tres Los tengo que poner Sí o sí, boludo Y a ese A ese también A ese es el primero Que tengo que poner ¿Se fue? ¿Se fue el loco? Ah, es re veloz Dale, boludo Me merezco morir Me merezco morir No lo puedo creer, boludo No lo puedo creer Ok, voy a empezar A bajar negros de acá Como se dé O sea Aprovechando la oportunidad Digamos Total que los tipos Vean a alguien muerto Es como que les chupa Un huevo Me parece Bajo todos los muñecos Que pueda Ok Máximo zoom Otro más Estos tres siguen juntos, boludo Parecen novias Golado Ok Uno menos Te pillé Tiró el pelotudo Ese ¿Qué me vas a echar pis Bobo? De mierda Esos están difíciles Eso sí Están difíciles Rey Si puedo agarrarlos De a poquito Y sin que me vean Sería un golazo Necesito que de repente caigan Esa es la aposta Eso es lo que necesito Proba con esto Capaz que te ayuda No me voy a poner un link Ahora, boludo Cada vez que salgo del juego Se me frisea toda la máquina Ok Escucharon el tiro Pero no tienen ni idea Aca, boludo Uno Me falta uno Dale Dale Che, me perdí a uno Uno Dos ¿Ya está? No, no, no Perdí a uno ¿O será que estoy contando Estos dos idiotas De acá Ese está lejísimos A ver el capitán Está acá adentro, ¿no? Gracias, bebé Te amo Te agradezco, ¿eh? Perdón, muchachos Me llevo el morfi, ¿eh? Paré en un segundo Porque vi al capitán Hijo de puta Ese forrito con el casco Me va a hacer la vida imposible No ¿Dónde se escondió? ¿Dónde se escondió el gonca del casco, boludo? No No me das que fue a buscar ayuda El cagón Por un tirito Por un tirito Ahí está el boina Ni lo ha visto venir Le tuve que dar tantos tiros a ese tipo, boludo Ok, sigo teniendo uno ahí adentro Acá adentro Y Acá adentro Y me falta el boinas Al menos que sea ese A ver si es ese Mostrate, bebé Es ese Ok Nada que no se pueda solucionar Capitán abatido Confirma cuando tengas la tarjeta ¿Está el estúpido de la caja otra vez? ¿En serio? ¿En serio? No le puedo ahorrar esta vez Uno menos Sí, el mismo chabón El mismo chabón de la caja, boludo Bueno, al final los tuve que matar a casi todos O sea, sé que la misión Se puede hacer de otra manera Con más sigilo Tengo la tarjeta Recibido He encontrado un punto de infiltración Te veré dentro Kilo, corto Sé que se podía hacer con mayor sigilo La cagué La cagué ¿Me importa? No ¿Los maté a todos? Sí Innecesario Completamente Che, guacho ¿Sabátenlo un cacho? Voy adentro Eh, voy a comer Hay que encontrarlos antes de que los usen Entendido Estamos en ello Uh, perdón ¡Hamas! Yo quiero una novia así Ah, yo quiero No, bueno, para No, bueno, para No, bueno, para Me los cargué a todos, al final no era tan difícil Bueno, boluda, seguime, dale Dale, boluda, podes disparar si querés Concha de tu hermana Che, mirá que lindo, a ver Opa Bueno, eso lo hice de forro nomás Hola Hola Ah, eso no me lo esperaba Virginia Waltz se puede ir a la mierda Bueno, arranquemos otra vez No, no, son muy buenos tirando granada Dale, negra ¿Sabes que no le di esa vez? ¿Sabes que esta vez no le di? Opa, opa, opa Bueno, bueno, bueno ¿Y eso? Ja, ja, idiota Bueno No los veo Mentira, Silo ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está? No me gusta que me tiren granadas, eh Dale, muero ya Sí Vamos, 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 vamos Te sigo, morocha ¿Los ordenadores te tendrían el lanzamiento? Negativo Tengo que acceder a la caja de control del misil No me gustamas Bien Amén No me gusta No me gusta ¿Sos p пропan van? Oきます Estupen Margo Dispar�ú Me gusta Dale, si te vi justo la gente, hijo de puta Dale, dale, dale Era por el otro lado Era obvio que sabía que era por acá, tranquila, tranquila Me estaba haciendo el boludo nada más Dale Hasta que vas a jugar, solo por curiosidad Hasta que me aburra Negra, no, nacionalidad francesa es, tenés razón O sea, no O sea, no, pero Morocha de labios gruesos, le diría yo Mierda Atención, 06 Capitán, ¿me recibes? Sí ¿Cómo? ¿Quiere culparte ante todo el mundo? Si lanzan esos misiles Las sustancias Están en este misil Farah Son tus misiles, habrá una forma de desactivarlo La hay Ponte con la caja de control ¿Cómo? Bueno Tranquila, Morocha Estoy Dale Yo también Bueno Al mar ¿Cómo? Para contenerlas en el búnker Sí Ve a la superficie Encuentra los controles de la puerta y cierra Me está jodiendo ¿Dónde estarás? Tomaré una posición y retendré el lanzamiento Ve, ya Boluda, es mucha responsabilidad Contacto inminente Es mucha responsabilidad Y acabo de tirar una granada Retendré Me siento tanto como pueda Sube a la torre, deprisa Boluda, me confundí Ahí está, gracias Bueno, 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 bueno ¿Dónde está el forrito que tiró la granada? Ahí lo vi Porro Ya voy No es fácil La gente me dispara ¿Qué carajo? Atención Connie ha iniciado el lanzamiento en mi ubicación No puedo detenerlo ¿Cuál es el objetivo? La base de Arklok En Castobia No, no Laswell No tengo para mejorarme el chaleco Estoy en la mierda, boludo No llego, boluda No llego No llego Disculpame Disculpame Connie tiene la superficie Y protege la torre Ábrete, paso entre ellos No tendré el lanzamiento tanto como pueda 30 segundos para el lanzamiento Ve a la torre de control Ya No tengo cegadora No tengo cegadora No tengo cegadora 15 segundos Para Ahora capital Los controles de la puerta blindada No queda tiempo No puedo retenerlo más Ya, ya Van a lanzarlo Boludo No Pero boludo Amigo No me dejó No me dejó Ya Connie Contacto inminente Por si me duermo Vos también Lindo Que tengas buenas noches Buenas noches Buenas noches Y te dormís Hermano No me dejó Bueno, bueno Me morí al toque No puedo creer que no me dejó Tocaba No me dejaba No lo puedo creer No lo puedo creer ¿Dónde estarás? Tomaré una posición Y retendré el lanzamiento Ve Ya Dale, abrime la puerta Boludita Connie Contacto inminente Ahí está Sí, pero había cancelado El de recargar Boludo No me tiene que recargar Tomaré una posición Y retendré el lanzamiento Ve Ya Connie Contacto inminente Retendré el lanzamiento Tanto como pueda Tú ve a la torre Deprisa Tengo una mano El chúo ¡Suscríbete al canal! 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 y para para la queda para la queda no hay chance de que faras y lo farán me recibes para puedes oírme alto y claro capitán detonación completada misil neutralizado sustancias contenidas vale bravo informadme demasiado tarde capitán con y ha rodeado los controles qué quieres decir dos misiles lanzados desde el noroeste kate 6 a watcher kate las vuelo estás ahí aquí 6 a ciegas dos misiles se dirigen a la base de arcloth contienen ojivas químicas si estás ahí lárgate ya la queda no